Sí, me da muchísimo gusto recibir en el estudio a la alcaldesa de Tlalpan. Gracias, Alfa González Magallanes, alcaldesa de Tlalpan. Pues ha funcionado tu operativo, relámpago operativo lluvias 2020, porque acabamos de pasar a prueba de fuego ayer, que fue un tormentón tremendo, y en Tlalpan no hubo consecuencias mayores que una lluvia. Sí, afortunadamente en Tlalpan ayer hubo una caída de un árbol, de un relámpago, un trueno que cayó sobre... Pero eso es incontrolable. ...menor en comparación con lo que vimos en otras alcaldías, y que hemos estado ya trabajando, como decías, en la implementación de este operativo desde hace unas semanas, para que, pues bueno, en Tlalpan no nos inundemos. Ya sabemos en dónde son los puntos críticos. Eso iba, me ganaste el momento. Tú ya sabes que vienen las lluvias, te van a llegar un poco antes, un poco después. De que llegan, llegan. Te van a llegar algunas temporadas, algunos años con más intensidad que otras, pero sabes que van a llegar, no están bromeando. Y ya sabes cuáles son tus puntos críticos, porque el drenaje en ese momento, cuando se construyó en aquella época, muchas cosas son antiquísimas, no es suficiente para poder desalojar todo el agua. Pero ya sabes dónde hay que estar. Creo en eso, y perdón, te echo una flor con reclamo a quien le quede el saco. Esto ya es de los alcaldes y presidentes municipales. No me vengan con que, cáspita, nos inundamos, no esperábamos. Ustedes, cuando suben esos puestos, ya saben dónde están los puntos críticos, donde históricamente se inundan, se desbordan ríos. Te carga el payaso. Hay gente que tiene para entrar a su casa escalones porque siempre se inunda. Y la autoridad... Sí, y algunas barreras, incluso... Ahora no puedes vivir con escalón para entrar a tu casa. Sí, de hecho, van modificando sus construcciones. O sea, van modificando, levantando las banquetas o levantando para que puedan... Bueno, que la lluvia no les afecte en su patrimonio. Efectivamente, nosotros ya se hizo un análisis de más de 200 puntos que hay en Tlalpan, en donde... Que históricamente. En donde históricamente se inundan. Y pues que, bueno, de esos 200 puntos, nosotros ya tenemos detectados 28, que son los que sí se inundan de gravedad, por así decirlo. Y ahí es donde más estamos enfocados, con el tema del desasolve, la limpieza de las rejillas. También he de decirte que a veces confundimos o decimos, es que está inundado. Y nos llamamos y empezamos a mandar tuits, llamadas, es que está inundado. Y hay 10 centímetros, por ejemplo, el agua. Está encharcado. Sí, se anega el agua, se está encharcando. Sí, inundado es cuando te cubre las rodillas. Exactamente. Entonces, esos son puntos en donde nosotros sí hemos estado también trabajando para que no nos alertemos de más cuando no hay una inundación. Y te voy a decir una cosa, alcaldesa. Te deseo que siga todo así. Ay, Dios. Pero espera, Datito, ¿eh? Que ahí no hay palabra de honor en la lluvia. No. Y a lo mejor un día nos dan un chapuzón. Pero si ya estás preparado, van a ser los daños menos. A ver, es que nosotros que tenemos a diferencia de otras alcaldías y que ojalá que se implemente en toda la ciudad. Ya tenemos un centro de monitoreo. Ya sabemos que este año va a llover más que los años anteriores. O sea, sí podemos predecir que va a haber más lluvia. Bueno, ya lo vimos hace dos días, ¿no? Ahí está, mira, a tu espalda están los ríos. Sí, y el granizo, además. El granizo, sí. Además, el tema también del cambio climático está tremendo, ¿no? El calentamiento global. Son cosas que tenemos que trabajar juntos y juntas. Y, pero bueno, en estas zonas que ya sabemos, ya estamos trabajando, estamos haciendo limpieza, pero necesitamos mucho el apoyo de la ciudadanía. Ahora sí que nosotros podemos estar limpiando, pero mientras siga alguien tirando la basura en la calle, mientras siga esfumando y avientas la colilla del cigarro y parece que no pasa nada, las bolsas de plástico van tapando las heces fecales de los perros. Hay coladeras y hay también que están llenas de bolsas. Bueno, hemos sacado, o a los compañeros, porque te diría que yo nunca, pero han sacado hasta sillones del drenaje. Sí, sí lo sé. ¿Quién metió un sillón ahí? No, no, no cayó por casualidad. La colilla, te juro que a lo mejor se salió de la basura por un viento, pero un sillón no, no me friegue en el día. Entonces, esos son los temas en donde, además de los años que tiene el drenaje, y pues que también se va gastando, pues necesitamos que la gente nos ayude. Nosotros podemos tener el equipo, tenemos 25 camiones que están entre los bactos, los cuatro bactos que tiene la alcaldía, 25 vehículos con los que estamos trabajando y trabajando de manera, pues de la mano, con protección civil, con seguridad ciudadana. A ver, las coladeras, las alcantarillas y el drenaje está preparado para una época de México, en su momento debe haber funcionado muy lindo, pero no podemos dejar de pensar que todas las alcaldías, antes que eran las delegaciones, todas han crecido en población, todas necesitamos más servicios. Bueno, en Tlalpan en 10 años crecimos el doble de población, de hace 10 años ahorita tenemos 700 mil habitantes. Tu drenaje estaba hecho para una cantidad de población. Ahora, ¿asume usted la cantidad de basura que tiene esa población, que ahora es más población, más basura? Parece que no, pero en serio, yo he ido a esas limpiezas y no das crédito las toneladas que sacan de bolsas de plástico. Es que los supermercados, no es cierto, ¿no? No. Usted la tiró, no el supermercado tiene un camión para tirar. Es que la alcaldía no hizo su chamba, antes decía en la delegación, no tiene un camión que vaya a tirar basura en las coladeras para taponerla, no, no, no. Esos somos los ciudadanos los que hacemos eso y creo que es el momento perfecto de asumir nuestra responsabilidad de ciudadanos. Es muy importante eso que tú acabas de comentar. De verdad que trabajemos juntos, que esto no es un tema de competencias contra la ciudadanía, al contrario, queremos ir de la mano. Por eso tenemos este monitoreo y este semáforo pluvial que nos permite ir viendo si ya viene una tormenta, qué tanto tenemos que movilizar los vehículos. Entonces, afortunadamente, este fin de semana salimos bien. Fue como una buena prueba. Fue una buena prueba, pero también es decirte que hay resumideros o hay coladeras que van bajando poco a poco el agua. Es como cuando llenas el fregadero. Entonces, le pones el agua, abres la llave con todo lo que da y dices, bueno, ya se llenó y quieres que se desagüe inmediatamente. No, va poco a poco. Qué bueno que tocas eso, porque tú decías la llamada del escándalo de la alcaldía de estamos inundados, hay coladeras que con la cantidad de agua no se va a ir de inmediato, va a tardar 10 minutos, pero sí se está yendo. Sí. Pero tiene que entender que sigue cayendo lluvia. O sea, no se cerró la llave. Exactamente. Creo que el lavadero es un buen ejemplo de cómo está. Es que es un ejemplo muy coloquial, lo hacemos y entonces son cosas que los pasan en la casa y pues sí, pedir eso... No se enoja con el lavadero porque no se vació rápido, ¿verdad? Exactamente. No dices, oye, ya se me descompuso, ¿no? Bueno, a menos que igual vacíes ahí la comida, si en el fregadero estás vaciando la comida o estás vaciando grasa. Se va a taponer. Esas son otras cosas que también tenemos que trabajar, que nos ayuden a no derramar ese tipo de líquidos, de grasas, de aceites en los drenajes. Hay contenedores especiales y entiendo que el gobierno de la ciudad está empezando una campaña para esto, para que todos los residuos de comida o de grasas o aceites derivados de la comida se vacíen en contenedores específicos. Fíjate que están tocando un tema y felicidades al gobierno central también. Ojo, ¿eh? Un punto clásico de los restaurantes, ¿dónde lo tiro? Ya lo junté. ¿Dónde lo pongo? De los talleres mecánicos, ¿dónde se pone, fíjate, gasolina y tíner después de una afinación que hicieron? ¿Dónde pongo estos solventes? No hay. Y es cuando los echan a las coladeras y se vuelven. Y van deshaciendo también, porque son corrosivos. Son corrosivos, hacen gases, después andan volando las coladeras y todo. Pues te felicito. Y ojalá que la gente jale con ustedes en Tlalpan. Ustedes son la alcaldía que administra la televisión Azteca. Estamos dentro del territorio de Tlalpan. Ustedes se han hecho mucho éxito. Nosotros tenemos un punto neurálgico aquí desde abajo del puente periférico. Viaducto Tlalpan, periférico, insurgentes, calzada de Tlalpan, a la altura de la zona de hospitales, que además también por ser vías primarias interviene directamente el gobierno de la ciudad. Nosotros estamos preparados también para la atención, sobre todo en las vías secundarias, en las calles secundarias. Y pues bueno, aprovechar, ojalá que la lluvia, ya sabemos que también son, sobre todo por la tarde-noche, aprovechar para que este fin de semana nos acompañen en Tlalpan. Tenemos la Feria del Taco. ¿Cuándo empieza la Feria del Taco? El viernes, es viernes, sábado y domingo, vamos a estar en la Feria del Taco. Y el próximo fin de semana vamos a estar festejando a los papás ahí en Tlalpan, con actividades también deportivas, porque bueno, estamos... Pero ya no hay tacos. Ya, bueno, hay, pero hay una zona de restaurantes. Además, también... Si hubiéramos llevado el mismo día de los tacos a los papás, pero bueno, el viernes se empieza a los tacos. Para diversificar los eventos, sí. Pero además, estamos impulsando también una nueva política de lo que es la paternidad, de que no se entienda que solamente las mamás somos fundamentales y somos el pilar de la casa, pero los papás también deben de serlo, también nos importan. Hace tiempo escuché una mujer que decía, los papás hay que hacerlos participar y que no piensen que todo lo hace mamá. Exacto. Y no es por olvido, sino porque históricamente... Por responsabilidad. ...siempre dio la importancia a la mamá y el papá pasaba un segundo término. No, 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 y queremos que sea un evento familiar. Entonces, ojalá que nos acompañen allá también. Muy bien. Oye, y lo del viernes, ¿a qué hora empiezas? El viernes a partir de las... el 10 de la mañana, mediodía, Viernes de Tragones. Hay viernes de Tragones. Pues váyanse para allá, Tlalpan. No es que vayamos a ir a la gorra, porque el eslogan dice Viernes de Tragones y muchos gorrones. Y hoy voy a caer yo en los gorrones, pero hacemos el Viernes de Tragones desde Tlalpan. Invitadísimos. Ojalá que nos acompañen. Vale la pena, hay como... Claro que sí, porque además ya tenía varios años, independientemente de la pandemia, que no se realizaba. Esta es la séptima Feria del Taco, lo estamos reactivando después de muchos años, entonces vamos avanzando. Pues gracias, Alfa, te lo agradezco y festejo mucho que hayan tomado las providencias y ojalá que todo el mundo tome las providencias, pero no piense que los alcaldes y la jefe de gobierno es la responsabilidad de ellos de más limpiar la coladera. Si usted y yo no tiramos basura, la limpieza de la coladera es tan mínima, los bactores podrían estarse atacados de la risa, los sacas con la mano y se quita el tapón, pero cuando todos tiran basura es cuando tienes que meter maquinaria para limpiar esto. Y un sillón no cayó en la coladera de repente, alguien lo metió ahí y la carcasa de un bocho también, alguien lo metió ahí. Pueden nos ayudar. Ahí está, y estaremos más tranquilos. ¿O qué tal sabe nadar? Es la siguiente pregunta. Pero bueno, cuídate mucho, Alfa. Muchas gracias. Felicidades, qué bueno lo de la lluvia, que no te sorprendió y qué pena por aquellos que sí han tenido dificultades por lo de la lluvia. También ahí ya no era de esas sol, el hielo hizo el tapón, o sea, fueron, se juntan demasiadas cosas. Gracias, cuídate mucho. Hasta luego. Estamos a la hora. Ella es Alfa González Magallanes, alcaldesa de Tlalpa.